Déjenme, listo chicos, entonces presten atención a la lista por favor, Steven, Steven Miguel, ¿dónde está? Secretario, ¿dónde está, secretario? ¿Nuestro secretario se ha dormido? No, no está. Bueno, listo, Mario, Alex, Brian, ¿cuánto tres y Noche Wimping Wim? Dos, tres, ¿cuándo va a ser el 30, 30 de septiembre? Gibelli. Presente. Justin Humberto. Presente, presente, presente. María Belén. Presente. Jean Paul. Presente. León. Leonel Alejandro. Presente, presente, me escucho. Estoy dormido. Daisy Andreina. Presente. Brian Chiriguaya. Presente. José Daniel. Presente. María Esther. Presente. Samantha. Presente. Chiara Malena. Presente. Camilo Alejandro. Presente. Gerardo Antonio. Presente. Luis Mario. Presente. Ronnie Sebastián. Presente. Saúl Alejandro. Presente. Darla Aida. Presente. Marcelo Alejandro. Presente. Carolina Paola. Presente. María José. Presente. Ricardo Samuel. Presente. Ricardo Samuel. Presente. Amba Nicole. Presente. Carlos Eduardo. Presente. 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 Iván Alexander. Presente. Frank Eduardo. Presente. Yaqueline. Presente. Ramón. Presente. André Nicolás. Presente. Doménica Denise. Doménica Denise. Presente. Presente. Muy bien, chicos. Ahora sí, con todos los presentes y los ausentes, vamos a comenzar. Empezamos. Bueno, les voy a dar tres minutitos. Revisen. Revisen que vimos la semana pasada para no cogerlos a quemar ropa. Tres minutitos. Nueve veinte. Nueve veintitrés. Terminamos. Repaso. Busquen, busquen. ¿Qué vimos? Jibeli. ¿Qué hacen falta también las dos actividades? La primera y la última hasta ahora. Chiara, que ya le dije. A ver, aquí, Marcelo. Solo tienes una entregada. Todo lo demás está vacío. Carolina. La primera actividad no está entregada. Ricardo. Ya creo que me está escuchando porque acabo de ingresar. La actividad no está entregada. Un cinco. Cinco. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, empiezo. Samantha. 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 ¿Qué pasó con la cámara? Listo, gracias. Cuéntame, ¿qué vimos la semana pasada? Si no me equivoco, creo que era sobre la ecología social. Sobre la ecología social. Gracias. Alejandro. 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 Alejandro, la una. ¿Dónde? Cámara. Cuénteme, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? Más de tres minutos tuvieron. Alejandro, estoy esperando. ¿Qué vimos la semana pasada? Ya Samantha nos ha dado el tema. ¿Qué vimos la semana pasada? Háblame, quiero escucharte. Activa el micrófono y habla. Activa el micrófono y habla. Segundo de bachillerato B, conducta C. Ramón Verán. Ramón Verán. Mande, dígame. La misma pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde estás? ¿En qué planeta estás? Doménica, repítela la pregunta a Ramón. ¿Cuál fue el tema que vimos la semana anterior? Samantha ya dijo que era la ecología social. Gracias. La ecología social, Puebla. Sí, pero qué. O sea, solamente nos quedamos ecología social y fin de clases. Ya, chau y pingüí. Hicimos esa sopa de letras y... ¿Ya? La sopa de letras y era otra cosa más. ¿Cuál es esa otra cosa más? Quiero saber. No me acuerdo muy bien. Ya te di más de tres minutos. Les había dado tres minutos, pero me demoré más. Hicimos esa sopa de letras, pues... ¿Qué más? Espérate. Y este... ¿Y la definición de las palabras? Todas las horas nos pasamos solamente con eso. No, no, pero ahí... Lo que más les llamó la atención fue la sopa de letras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ¿concepto no vimos? Solamente miramos el tema de la ecología social. Y ahí murimos. Sí, vimos concepto. También vimos de que el ser humano no está siendo conciencia de lo que está pasando en el planeta. Gracias, Justine Salazar. Andreina Chinga. ¿Qué es la interacción de los humanos que tenemos con la naturaleza? ¿Alguna? Y que esto consiste en que nosotros los humanos no podemos vivir sin la naturaleza. Muy bien. Ejemplos concretos de cómo puedo hacer yo para conservar o para ser amigable con la ecología, con el medio ambiente. Camilo. 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 Ya hice la pregunta. Ejemplos concretos para ser amigable con el medio ambiente, con la ecología. Una de esas puede ser el uso de las tres R. Reduce, reciclar y reutilizar. Gracias, secretario. Ya te han dado pistas. Y también el consumo responsable de los materiales. Puede ser. Listo. Gracias. Camilo, ¿ya tienes más idea? Estoy esperando. Escuchar tu melodiosa voz. Nada. Jacqueline. Yo pienso que una buena forma sería también, como quiera, ahorrando, por ejemplo, el agua. Tratando de no desperdiciar mucho sobre todo lo que tenemos aquí, ya que por medio de eso también podríamos aportar algo para ir salvando la ecología y eso, la biodiversidad. O sea, plantando más plantas y árboles y eso, no, por ejemplo, no botando basura también. Listo, gracias. Mario López. ¿Cómo puede ser amigable con el medio ambiente? Carlitos, presta atención a lo que te van a decir. Siempre tirando la basura, ahorrando la luz, el agua. Tirando la basura, soy amigable con el medio ambiente. O sea, el bote, reciclando y eso. Ah, ya. Gracias. Ricardo Reyes. Otro ejemplo para Carlitos. Principalmente sería cuidar a las plantas y animales. Gracias. Otro sería mucho uso de carros que dañan el medio ambiente. También pongamos plantas de trabajo que son muy contaminantes, que echan humo y todo eso. Listo, gracias. Además, has tocado un punto muy interesante. Los vehículos. Digamos, aquí tengo un carro. Tengo que irme a comprar, arriba a la once, un medicamento para la hermana. ¿Qué debo de hacer? El medicamento no es debido a muerte. Sí, sí tiene unas dos, tres pastillas más. ¿Qué puedo hacer? Lo más fácil es poder ir caminando también, ir en bicicleta, si es que tiene, para no contaminar más el medio ambiente. Exacto. Tiene pros y contras. ¿Cuáles son los pros? Va y viene más rápido. En sí, estamos dañando nuestro planeta, sí. Pero igual tenemos que ver desde el punto de vista de cómo la evolución que tenía el ser humano y la tecnología que tenemos en este momento, tienen pros y contras. Entonces, ni está bien ni está mal. Otro punto de vista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien más? Me están escribiendo también. Dice, podría ser no botar basura en las calles y plantar árboles. Entonces, dice, vimos las definiciones de la iglesia de los pobres, ciudadanos de Dios, seguridad social, civilización del amor, dignidad humana, la sopa de letras. Construir huertos en casa. Hasta nos ayuda a ahorrar también. ¿Por qué? Porque ya no tengo que irme al mall, al super maxi, a comprarme la hierbita. Ya solamente tengo que ir al jardín a sacarla. No botar, no botar, no botar desperdicios en playas ni ríos. Qué interesante eso. Este, alguna vez me fui para la playa de la isla, cuando vivía en Pozoarajá. Tiene una playa muy bonita, pero lamentablemente muy fea. Suena como contradictorio, ¿no? Bonita porque no tiene tantas olas y cosas así. Pero fea por toda la basura que está. Es, o sea, tú encuentras desde pañales, zapatillas, así. Muy feo. La quema de llantas, o como cuando uno va al campo y queman hojas. Y lamentablemente esa quemadita de hojas no pueden controlar con el viento y se expande. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos animales perdemos? ¿O pierde la naturaleza? Usar la luz natural y evitar el uso excesivo de la electricidad. Muy bien. Ese es un buen punto para ustedes. En que no pueden vivir sin los medios. Sin las redes. Sin música. ¿Qué miedo da cuando no hay luz en el día? Porque es todo silencio. Bueno, en la noche ya porque es oscuro, entonces ya dormir es rapidísimo. Pero en el día, cuando no hay energía en el día. No puedo ver televisión, no puedo escuchar música, no puedo estar en el celular. Porque resulta que ya se me va a apagar. Ni el teléfono suena porque es energía. Entonces es algo muy, muy, muy complejo. Listo chicos, entonces vamos, ya hemos continuado, vamos a trabajar, déjenme, vamos a hacer unos repasos. Para eso, les voy a pasar un enlace. Bueno, son cuatro. Como cuando en clases anteriores que en Loja montan por no botar la basura en el día que es y por no reciclar, pienso que eso se debería hacer en todos los lados. Sí, eso es algo muy bueno que toca, que toca incentivar. Pero es una lucha constante, lucha constante con eso. Porque no es fácil. Cuando, a ver, cuando estamos aquí, estaba en el proyecto de ciencia, creo que era. Que tenían que traer el reciclaje, las botellas. Mientras más botellas traían curso, ganaba, no sé cómo era la historia. Pero yo veía los lunes o los viernes, traían tres, cuatro fundas, incluso un costal de botellas para el reciclaje y para ganar el curso. Pero cuando estaban aquí en clase, yo miraba los tachos de basura que semanalmente tenemos que ir sacando, encargada, cada hermana. Ahí se iban botellas de agua, botellas de jugos. Entonces, ¿de qué clase de reciclaje hablamos? Me voy y me voy a la casa y hago que todo el mundo me coleccione las botellas y vengo y presento y chévere. Tengo puntos, gano el primer lugar o gano lo que tengo que ganar. Pero, ¿qué estoy haciendo en el curso, en la realidad, en la vida diaria? Eso es solamente con botellas. Ahora, si hablamos de los cuadernos, de las hojas. Yo creo que en el año, un cuaderno es gastado solamente arrancando las hojas. No, no es un cuaderno, yo todavía tengo el cuaderno que le arrancaba las hojas. Claro, él arrancaba de un lado, arrancaba del otro, arrancaba del otro. Pero si usted cuenta todas esas hojas, ya suma. Suma un cuaderno de 50 hojas, suma un cuaderno de 100 hojas. Entonces, ¿de qué reciclaje hablamos? Primero hagamos conciencia con eso, del reciclaje que yo tengo que hacer en casa, por cultura. Nos volvemos a conectar, chicos.